Estamos al aire. Hola, nuevamente, después de un segmento que me hiciste transpirar aquí, pero bueno. Gracias a Dios llegaron los refuerzos, llegaron los refuerzos bancarios, los refuerzos deportivos, los refuerzos de un gran dirigente, no como un papalardo como vos. Escuchame una cosa, yo voy a decir algo y le pido mil disculpas a la audiencia. No, a la audiencia no, a mí me tiene que pedir disculpas. Le voy a pedir disculpas a la audiencia porque entendemos que todavía el psiquiatra no le ha dado con la pastilla justa de lo que le toca a este muchacho. Y vamos a intentar, yo voy a intentar manejar y remar este barco porque ustedes se estarán dando cuenta que está un poquito pasado vuelta mi compadre. ¿Vos sos Anthony Quinn, el hombre y el mar? No, 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 está muy pasado. Vas a remar vos solo este barco. No, no, no voy a remarlo yo solo. Pero si vos no remaste nunca, loco, tenés menos bíceps y espalda que, no sé. Escuchame una cosa, ¿te estarás escuchando alguna de las chirusitas que a vos te gusta? No, no, pará, 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 pará. No te metas en eso. Además, no le digas chirusita, no se le puede decir a una mujer chirusita. No, 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 no. Exactamente. No, yo no nombro a nadie, aunque sé cómo se llama. Pero mirá cómo trata la mujer chirusita. No van a acelerar la radio con este tipo, Fernando. Es posible decir, sí. Ahí salió, ahí salió mi amigo Gustavo. Bueno, estamos presentando, ya llegó nuestro invitado, lo vamos a presentar, sí, Fernando. Ya está con nosotros nuestro querido amigo Gustavo Cabrera, que lo hemos invitado como amigo, principalmente, pero también como un actor social de un club muy importante. Importante. Muy importante. Un gran actor social de la ciudad de Río Davia, ¿no? De la ciudad de Río Davia, un club muy querido, muy histórico en Río Davia, como es el Club La Libertad. Buenas noches, Gustavo. Bueno, buenas noches, pues por los diminutivos, ¿no? Lucky, Fito, está bien. Sí, sí, sí. El pseudónimo está bien, es así. Sí, sí, sí. O tienen otro artístico, algún otro. No, no, yo... No, no, yo soy Fito por Rodolfito, lo sabe todo el mundo. Sí, señor. Le dicen como los cordobeses, ¿viste? Yo me llamo igual que mi padre, Rodolfo, entonces a mí es Rodolfito, entonces mi hermana me puso Fito. Bueno, un gusto, un gusto estar. Gracias, Gustavo, gracias por estar acá, ¿eh? Bueno, la verdad que ni bien por ahí estuvo la convocatoria, no dudé, porque siempre que uno puede interactuar, transmitir lo que se está haciendo. Además, ¿qué club que hace tantas cosas, Gustavo? Una locura. Realmente estaba viendo algunos antecedentes de lo que está pasando en el club y es increíble. Bueno, la verdad que es una impronta... Muy importante. Por estos últimos años, es importante, sí. Desde tu punto de vista, social, deportivo, contención. Desde que tomamos algunas clases de psicología y el secretario del Departamento de Salud, que es psicólogo, el licenciado Lucas Fechetti, no dijo que había que ver el deportista como un todo. Entonces, bueno, creo que a partir de ahí arrancamos con muchas cosas que estamos haciendo. Qué bárbaro. Gustavo, ¿cuánto hace que estás al frente del club? Y la verdad que participando desde... o sea, he tenido un paso como jugador, después como... Ah, ¿como jugador también? Sí, sí, sí. Sé que jugabas, pero no sabía que jugaste en libertad. Sí, con alguien que ya no está entre nosotros, que es Juancito González. Ah, no me digas. No íbamos ahí en el FIA 600 ese que tenía, que se le abría la puerta a Clar, ese... Y nos íbamos a entrenar, este... ¿Ligaste a jugar...? Sí, sí, jugué, jugué en primera, digamos. Claro, jugamos en primera, sí, varios años ahí en la libertad. Y bueno, después como entrenador, después como director técnico también de las divisiones inferiores, cuando participamos de Liga Mendocina, también tuve la posibilidad de ser entrenador. Y bueno, y hace ya varios años, más de... Calculo que más de 10, 12 años ya como directivo. ¿Directivo y como presidente? Ya, como directivo, 10 años. Y como presidente estuve en lo que fue nuestro último año de participación en Liga Mendocina. Este... Pero, digo, estoy permanentemente ligado desde algunas áreas como las que hemos tratado. Digo, el club tiene un organigrama que tiene que ver con la libertad. Digo, y tratamos de que ese organigrama, más allá de las personas, este, digo, se sostenga a través del tiempo. Entonces, digo, hoy participamos dentro de la vida del club como secretario y como el jefe del departamento deportivo, que es una de las áreas que también estamos, digo, desarrollando. Y pasando de lo que era por ahí solamente el fútbol, el fútbol de cancha de once y masculino, digo, a pasar por algunas otras disciplinas. Y bueno, la verdad que ir creciendo, ir creciendo todos, tanto los actores como los entrenadores, los preparadores físicos, con los coordinadores que tenemos, los directivos mismos. Digo, porque por ahí habituarse a que hablábamos nada más que de fútbol, de la Liga Rivadiense, de varones. Este, bueno, empezar a transitar. Gustavo, te pido, por favor, bajá un poquito ahí el celu. Bajá el volumen. Porque estamos en vivo y eso sale al aire. Se nos está, se nos estaba acoplando. Bueno, básicamente vos estás en la comisión con la Libertad, llevas... Y llamas de Liga Mendocina, fue en el noventa, noventa y tanto, y estamos ya, ¿no? Ya estamos, bueno. Wow. Wow, sí. Claro, pero ahí estás hablando de como cuando eras jugador. No, no, ya me sumé como, terminé como jugador, claro, como entrenador de lo que eran divisiones menores en Liga Mendocina, inferiores, y bueno, ya después me sumé en la última etapa de Liga Mendocina, ya como... Como dirigente. Como dirigente, dijiste, 10 años. En esa etapa, en esa etapa de Liga Mendocina, digo, el último año, uno o dos años de Liga Mendocina, y otra vez, digo, volver a transitar lo que es Liga Rivavince, porque en definitivo una en Mendocina no es la liga que, digo, que nos nuclea. La jurisdicción nuestra tiene que ver con la Liga Rivavince de fútbol, y si bien estuvimos cuatro años aproximadamente en Liga Mendocina, siempre fue como, digo, como invitado, y por ahí como invitado no tenés acceso a los torneos regionales. Todo esto, pues, de bruto, o de no entender algunas cosas con respecto a cómo uno participa en los distintos torneos. Estamos en la Liga, el Club, digamos, Social y Deportivo de la Libertad, está compitiendo. Y afiliado a Liga Rivavince. En la Liga Rivavince, pero también compite o está compitiendo en la Liga Federal o en el Regional, ¿cómo es? Claro, lo que pasa es que son ligas afiliadas a AFA, digo, tanto en la Mendocina, que tiene su grupo. Independientemente de la Mendocina o la Liga Rivavince. En la Liga Rivavince, tenés la Liga del Valle de Duco, tenés la de San Rafael, la de O sea, no te impide de la Liga Rivavince participar en algún torneo de AFA. Es que justamente somos todos afiliados a AFA, todas esas ligas son afiliados a AFA y tenemos, digo, los mismos deberes, por ahí derechos, como de participar en estos torneos regionales y, por supuesto, campeonatos o ACCDE. Claro, claro. Es realmente increíble, para el que sepa la audiencia, seguramente el que nos está escuchando, que el Club Social y Deportivo de la Libertad cuenta con muchas disciplinas, no solamente con fútbol, fútbol inferiores, juveniles, mayores, masculinos, femeninos, hockey, futsal femenino y masculino. Tanto en el fútbol y futsal compiten en categorías de divisiones nacionales. A mí realmente me sorprende todo esto. Siendo el primer club del departamento que participa de un torneo federal B. Claro, en los torneos y ya llevamos... Compitiendo con equipos de renombre a nivel nacional. Entre los formatos que ha tenido AFA, digo, los diferentes cambios que ha tenido, torneo interior se llamó primero, después federal B y ahora torneo regional, la verdad que ya llevamos seis competencias federales o regionales o nacionales, digamos. Están en el federal B. Hoy se llama regional, torneo regional. Regional. Y saliendo campeón de ahí, ¿a dónde se va? Y de ahí pasas a lo que es el federal A. O sea, están en el B, pasarían al federal A. Después viene la B nacional. Ah, de allí viene la B nacional. Exactamente, esos serían los escalones. Pero viste que hay clubes que esos pasos tienen la suerte tanto para arriba en el ascenso como para el descenso. Me acuerdo San Martín, que es histórico. Claro, incluso San Martín. Están en la B nacional, rápidamente pasó a la C, que en esa época era C. Claro, torneo del interior que era federal C. Federal C, pero en un año. Y clubes que en un año también ascendieron, creo que uno es agropecuario, si no estoy mal informado. Saltaron, digamos, del torneo que está ahora, por ejemplo, la Libertad, al Nacional B, por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo hace unos años atrás, no sé si vos, bueno, por supuesto que capaz que te recordarás, Gustavo, estás mucho en el tema. Apareció en la escena nacional clubes que aparentemente, y que indudablemente debe ser así, con la dirigencia, bien encaminada, bien centrada en lo que pretendían, qué sé yo. Hubieron clubes como Platense, que terminó también descendiendo como tres categorías y ahora pelean en la B. Pero también clubes como Español. ¿Vos te acordás de Portillo Español? Sí, de Portillo Español. Y se ganó el cariño de muchísima gente porque fue el equipo que apareció, jugaba muy bien, tenía un equipazo. Además de la colectividad española estaba atrás. Pero digo, pero la gente común, es un golero común, verlo los domingos, un equipo chico y que era un ascenso rapidísimo y jugando tan bien, inclusive fue competitivo el año que jugaron. Sí, tuvo una gran dupla técnica, López-López. Se desaparecieron. ¿Cuánto influye entonces, y acá iba mi pregunta, Gustavo, en la continuidad de un trabajo y también en qué se basa para poder ser competitivo? O sea, a ver, yo imagino que es sanear las cuentas, orientarte y demás, bien. Pero, ¿cómo lográs que un equipo ascienda cuando hay disputa por los jugadores, inestabilidad económica, inestabilidad con el dinero que entra, qué sé yo, cuántos atenuantes tienen que tener presente para que un club pueda aspirar a ascender? Bueno, la verdad que... Qué preguntita. No, tiene que ver, sí, con muchos factores. Seguramente arranca de un club ordenado, pero el capital, no solamente el humano, porque nosotros apostamos mucho a tener jugadores propios, de hecho no podríamos haber jugado seis torneos de ascenso si no tuviésemos el 80% de jugadores de la institución. Digo, sería imposible, eso por ahí que vos mencionabas a Martín, de traer 20 jugadores y erogar sumas fantásticas para la categoría, en el caso de la libertad del distrito sería imposible, entonces hay un trabajo de muchos años a la fecha de formar jugadores y tener una base sólida, que ya muchos de ellos ya tienen cuatro o cinco torneos de estos del ascenso en su haber y que son jugadores propios. Digo, eso me parece... Esa es una de las bases. Al menos mirándolo desde el distrito y desde la libertad y desde el lugar donde estamos, no podría ser de otra manera. No, habría una imposibilidad económica. Totalmente, tenés que traer lo que te digo yo, 20 jugadores porque esto... Porque eso tampoco te garantiza nada. No te lo garantiza, pero por lo menos entras en el mercado y ahí sí estamos hablando de otra cosa que la billeter. Claro. Entonces por ahí cuando nombraban a determinados clubes, como muchos de ellos que han desaparecido, cuando estaba Mandillú, cuando estaban las tabacaleras atrás, cuando estaba un montón... Claro, había una sostén económica. Te acordaba lo manegra. Ni más lejos. Años atrás lo que era la Liga Rivadaviense, pero que dependía en definitiva de la bodega y viñedos que estaban alrededor. Exacto. Las empresas. Mucho estaba claro. Relacionado con cada club, seguramente había algún empresario importante detrás que era por ahí un poco el que... Además existían, Gustavo, vos lo sabés, por tu trabajo, existían incentivos impositivos. Si una empresa, digamos, fomentaba desde el punto de vista de sponsorear a un club, tenía ciertos beneficios impositivos. O sea, había otra estructura. Bueno, eso sigue, digo, sigue estando el tema de la... Sigue estando, pero no tan claro y tan presente como era antes. Yo me acuerdo antes que... Ahora estamos hablando de... Lo que estoy hablando es un proceso que lleva muchos años, si no lo menos de... Estamos hablando de que dirigíamos inferiores hace un montón de años atrás, esos chicos hoy están jugando... En primera. Claro, digamos que están jugando en primera y tratar después de sostenerlos. Digo, que no se te vayan, que se quede en la institución, porque seguramente algunas ofertas, cuando el jugador trasciende, ofertas mejores, sin lugar a dudas hay. Que se genere pertenencia, porque esto también tiene mucho que ver la pertenencia. Y algo parecido ahí también a lo que hace, digo, el básquet. Bueno, y a lo que siempre apuesta, tener jugadores propios y después traer los famosos refuerzos, porque si fuesen todos refuerzos, la verdad que sería imposible. Y acá donde entramos en un tema de los torneos federales del ascenso, que tiene muchísimo que ver con lo económico. Que vos, por así, no te garantizas nada, pero cuando vos entras en el mercado, empezás a tener una opción de jugadores para poder traer a la institución. Nombraste el básquet. ¿Qué diferencia hay en cuanto a las posibilidades deportivas, estrictamente hablando, entre el básquet y el fútbol? No, yo creo que el camino es el que venimos hablando. O sea, tiene que ver... Hay similitudes... No hay diferencias, tiene que ver con lo económico siempre. Claro, hay similitudes en los trabajos, pero después, digo, ir dando los determinados saltos de ascender de una categoría a otra, o de ser protagonista, no solamente en tu liga de Río de Aviense, sino ya en un torneo federal B o en un torneo regional, y después querer ir a un ascenso, a un federal A, y después sostenerte en un federal A, con lo que eso significa en cuanto a cada escalón que vas subiendo es otro número. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Gustavo? Porque el básquet, todos sabemos que tiene, además sus sponsors de empresas privadas, también tienen una ayuda invalorable de parte del Estado, tanto del Estado municipal... Que si no estuviera, yo te diría que es imposible. ...como el Estado, la subsecretaría de Deportes de la provincia. Sí, si no estuviera es imposible. Es un caso muy parecido al que le ocurre a Godoy Cruz, tiene un gran apoyatura de parte, digamos, de la Secretaría de Deportes de la provincia. La Libertad, el Club de la Libertad, y yéndome a cómo te presentamos, Gustavo, como un gran actor, a partir de un social, a partir de que estás en un club, que dijimos, todo lo que tiene y contiene, además, tenemos que decir, no solamente contiene desde todas esas disciplinas, sino que a esas disciplinas se las apoya, con nutricionistas, con psicólogos, con preparadores físicos. Bueno, ese es el valor, digo. Ese es un valor agregado que ayuda. La Libertad, ¿tiene ayuda del Estado? La Libertad tiene ayuda del Estado, sobre todo cuando participás en los torneos de ascenso, cuando en torneos regionales, federales, los números son totalmente diferentes a los de la Liga Local, y sí está el apoyo del Estado, principalmente del municipio, en lo que tiene que ver, porque cambian los de entrenamiento, hay doble turno, tienen que entregar todos los días, cambian las planillas, los árbitros, la cantidad de operativos policiales, que cada operativo está... Abrir una cancha para jugar un torneo, eso debe estar en 60.000 pesos aproximadamente. Solo abrirlas, sin contar de pagar jugadores. Sí, contar árbitros, logística y seguridad. La verdad que es una locura, y está presente el municipio en estos temas, pero, a ver, parecería que por ahí todo termina, empieza o termina en lo que es participar, digo, de estos torneos, que seguramente es un lugar que ser el único representante del departamento durante un tiempo a la fecha, digo, nos posiciona bastante bien en lo deportivo, pero la verdad que por ahí no nos queremos quedar, digo, con eso solo, porque si no estamos viendo una parte de la historia. Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperas vos como dirigente? ¿Qué crees que realmente es posible realizar? Porque tal vez, todos sabemos que, por ejemplo, hoy en el fútbol se pagan los derechos de formación de los jugadores. La libertad tiene, vos me decís, grande cantidad de jugadores en la cantera, 80% más o menos. O sea, que tienen asegurado, ante una transferencia, los derechos de formación, además de la transferencia. Bueno, después hay que ver, justamente, el club tiene, digo, algo que hemos tratado de mantener y la verdad que siempre es motivo también de debate. Es club social y deportivo, ¿no? Fue esto, digo, desde hace muchísimos años a la fecha, quien lo puso en su momento, cuando inclusive están los bailes sociales y demás, digo, tenía mucho que ver con el contexto. Pero tratamos, hoy digo, de no apartarnos de esta sigla, porque si no sería este club deportivo, nada más la libertad. Y la verdad que la parte social, tratamos de que vaya a la par o a veces va adelante de lo deportivo. Porque si no, nos quedamos nada más que con el resultado del día domingo. Digo, perdés, ganás. Y parecería que todo lo que haces, te termina nada más que si la pelota pegó en el palo y entró, ganaste 1 a 0, o ganaste por penales o perdiste. Y me parece que estamos, como hablamos al principio, ver a ese deportista como un todo y tratar de abarcar otro montón de cosas que uno lo puede hacer, porque lo tiene al chico durante bastante tiempo o en el club comprometido con lo que hace. Y digo, sería, digo, no sé si no hablaría, digo, bien de nosotros, pero al menos, digo, intentar acompañar a ese deportista. Porque vos me hablaste de derecho federativo y todo. ¿Cuántos son los jugadores que llegan a la elite del fútbol? ¿Cuántos son? Si querés, lo medimos en Rivadavia y sabemos que son contados con los dedos de una mano. Sí, pero me acuerdo, por ejemplo, de un jugador de River, el Pitti Martínez, que hubo un gran problema con el Centro de Empleo de Comercio, porque él empieza en Guadalmayer en el Centro de Empleo de Comercio. Bueno, después aparece... ¿Qué diferencia hay entre la libertad y el Centro de Empleo de Comercio? Bueno, por supuesto, después aparece esta puja de interés. Los derechos formativos, digo, están desde el momento justamente que vos formaste a ese deportista en divisiones infantiles o menores. Eso ya es un derecho que te asiste como institución. Así que si algún chico, por supuesto, trasciende, seguramente el club tendrá su derecho formativo. Pero ¿de dónde te hablo yo? Para trabajar y sacar jugadores, digo, también de excelencia o de alto rendimiento, como se le llama, hay que hacer un trabajo diferente que muchas veces no tiene que ver con lo social. Entonces, esta es una permanente disyuntiva que tiene el club. Selecciona solamente chicos para jugar y ser todos jugadores o la gran mayoría de élite o le da la posibilidad de que participen todos o gran parte de los chicos que quieran ponerse la camiseta de la libertad. Está buenísimo. Bueno, precisamente... Muy claro. Bueno, te voy a comentar dos de los mensajes que han entrado. Dice, buenas noches. Quiero saludar a Gustavo y agradecerle por todo lo que hizo, hace y va a hacer en nuestro gran club. Y de parte de nosotros le agradezco todo lo que hace en nuestra compañía con mi hijo, en este caso es Santino Grisuela. Y te mando un abrazo, Osito Grisuela, un abrazo gigante. Y también, otra pregunta que va a venir ahora que ya te lo voy a hacer. Puntualmente y volviendo y entendiendo lo que vos decías, Gustavo, de que el club no puede estar al azar de un pelotazo en el travesaño y que el club deje de existir su función. No, pues dos años te va mal y desaparecés. Exactamente. O descende dos veces y desaparecés. Exactamente. Entonces, la pregunta es, para sostener mínimamente, cuando vos decís, bueno, para abrir un club necesitas, el día que lo abrís, necesitas, por ejemplo, 60 mil pesos para abrirlo. Puntualmente, ¿cómo se trabaja o cómo se puede lograr que un club pequeño, grande por lo histórico, pero pequeño, digo, en cuanto muchas veces la asistencia o los sponsors y demás, ¿cómo hacen para mantener un club a nivel profesional? Porque un chico de hoy de 22, 25 años que juega en el club, ¿no es cierto? Que sea un baluarte del club y demás, también tiene una vida, tiene una esposa, hijos, tiene, tiene una familia detrás y aparte un incentivo lógico, ¿sí? ¿Cómo puede un club sostener todo un plantel? Bueno, ahí está. Esa es otra de las cosas que tienen casos como el Club de Libertad. El chico tiene, no puede ir del fútbol, está claro, digo, es un buen deportista, es un buen jugador, lograste tener jugadores de torneos federales o de ascenso, pero no podés pagarle el sueldo como para que vive exclusivamente el fútbol, como por ahí, sí lo hacía recién mencionando por el caso de San Martín que apuesta a un ascenso y que sí, el jugador viene desde la provincia que sea o del país que sea, casa, comida y se dedica exclusivamente acá. Acá hay que buscar inclusive hasta los horarios. O como los jugadores de básquet que refuerzan al básquet cuando los torneos de ascenso. Exactamente. Entonces el chico acá tiene que jugar al fútbol, pero a su vez también tiene que trabajar. Claro. Entonces allí va la pregunta, viste que te dice esa primera pregunta, la segunda pregunta es más allá del carácter formativo que es lógico y entendible y muy justo que si ustedes como club acompañan un chico que se suma al club de los 12, 9, 10, 8 añitos y a los 17, 18 empieza a jugar en reserva, empieza que el chico ande muy bien futbolísticamente, te encontrás con dos situaciones. La primera que si te lo quieren comprar, bueno, listo, lo tenés que vender si el chico cree que va a estar mejor en otro club. Más allá del sentido de pertenencia, puedes hacerse hincha del club, pero económicamente no lo pueden dejar ni disfrutar la carrera. Pero por otro lado, pero por otro lado, qué difícil es para un chico y no volcarse a lo que es la vida personal de él. O sea, tener una etapa muy cortita, creo yo, digo, desde que lo haces formativo a que llegue a primera, que esté en nivel que vos quieras a primera, o sea, de 100 chicos llegarán 5, 10, no sé cuánto es el porcentaje que puede llegar a poder jugar en primera y después sostenerlo a ellos sin que dejen de tener en su cabeza lo competitivo, pero sin olvidarse de su vida personal. O sea, cuánto es el porcentaje, cuánta es la inversión que se tiene con un grupo de gente para cuántos jugadores pueden ustedes contar para un plantel. Bueno, eso, la verdad que esto, digo, y no solamente eso, después está el, digo, porque vos podés formar hasta un deportista que puede trascender y después está el desarraigo, está la familia, o acá, digo, en la zona somos muy arraigados, somos muy, digo, digo, después hay muchas cosas que están en juego, por eso es tan difícil, como yo le decía, contar con los dedos de una mano, los deportistas que trascienden o que han hecho una carrera tan exitosa que a determinada, listo, pueden vivir nada más con lo que hicieron en el fútbol. Y que les iba a la club que los formó. Por eso, usted decía que en definitiva la apuesta no debe ser solamente, digo, a tratar de sacar un jugador para, está bien, que se salve el club entre comillas, que le vaya bien al deportista, a su familia y demás y que ingrese algo a la institución, porque estamos hablando de, hoy debemos tener, porque abarcamos desde las distintas disciplinas que vos mencionaste, Fito, hasta fútbol más 50, que todavía uno sigue participando ahí, un ratito aunque sea, digo, más de 300 deportistas. Entonces, digo, y de la formativa, digo, ¿cuántos llegan de eso? Y tal vez uno, dos, ninguno. Digo, ¿qué te quedó en el camino como dirigente, como institución y todo? Si ese paso por el club tuvo nada más que ver con si llegaba River a Boca, Racing, o a Chile, o se iba a México. Digo, me parece que la estadística nos acompaña en esto, pero también es cierto que aquel deportista que sobresale del resto, hay que brindarle los elementos, porque tampoco hablaré bien de nosotros. Claro. Si ese deportista que se puede destacar y que después dependerá de la suerte, algún representante, la familia, el desarraigo, todo lo que hablamos, pero si no le da los elementos también para que pueda ir y tener su prueba en Racing, en River, en Boca, en otro lugar. Potenciar su talento. Se logra eso desde lo social, por ejemplo, el chico se formó, decimos que llegan pocos a ser de élite, pero por ejemplo el chico se queda como árbitro, como dirigente, como, digamos, participando y con ese sentido de pertenencia en la institución o también se van. No, ahí está, ahí está donde viene lo que uno con el tiempo lo dejaría tranquilo si logró forjar ese sentido de pertenencia y aunque no seas, digo, directivo y aunque no vayas o vivas en el club o aunque no vayas a ver ni siquiera un partido. Colabores. Exacto, pero si por ahí apareció una rifa como la que hicimos para comprar el medio colectivo en su momento, compraste un numerito de rifa para que esos chicos estar de alguna manera presentes en el club porque venís del club. Bueno, es lo que sostienen en definitiva después los clubes. Ese sentido de pertenencia es lo que lo sostiene en el tiempo. Tienes que hacer un club sustentable no ahora porque te va bien o porque jugaste seis federales sino por los 20, 30, 40, 50 años. O sea que yo no entiendo mucho Gustavo esta situación porque yo vengo, yo fui un, o sea, me gustan todos los deportes pero fundamentalmente el deporte que yo practiqué 15 años fue el rugby y el rugby hace años era amateur así como se escucha amateur. Bueno, ahora estamos en otro mundo, hay profesionales, bueno, tenemos la suerte que los jaguares en el super rugby como hemos comentado acá salieron segundos en un torneo después de cuatro años de estar una franquicia digamos en el super rugby asociada a salir segundo es algo insólito y por supuesto los jugadores se volvieron profesionales pero hay parte todavía del amateurismo en el rugby que se mantiene y una de las grandes cosas que busca el rugby que yo creo que también tendría que ser en el fútbol, en el basque, en el voley es que aunque vos llegaste, dejaste, porque la carrera del deportista es corta en cualquier deporte salvo el tenis algún deporte que puedas jugar o el Manu que jugó hasta los 40 no sé cuántos juegos pero son contados o sea, la carrera es cortita pero que ese jugador se quede como dirigente sería lo mejor porque todos sabemos que hay una gran escasez de dirigentes en todos los niveles no solamente en el deportivo como colaborador así de comprar una rifa bueno, es lo mínimo otra estar en el club participando ya sea como entrenador como árbitro como asistente profesional como ayudando de alguna manera a mantener el patrimonio del club cambiar un alambrado cambiar palo sí, desde la albañina hasta el doctor desde la albañina hasta el doctor exacto eso es lo que yo creo el rugby a veces lo logra con el profesionalismo del rugby se fue perdiendo pero todavía hay clubes afiliados a la Unión de Rugby Argentina y a la Unión de Rugby del Cuyo que les interesa eso más que lo otro pero no sabemos qué es lo que le interesa al club de libertad por eso te preguntaba ¿a dónde vamos? no, al club de libertad como te digo tratamos de hablamos otra vez cuántos son los que llegan cuántos son los que no llegaron digo si no nos ocupamos de los que por ahí no van a llegar a la liga del fútbol cuál es tu paso en definitiva por el club nada más que el resultado el éxito deportivo de ninguna manera si perdés está bien y lloramos no servís la pregunta es vos como dirigente o como hincha como hincha no como hincha yo quiero ganar siempre me he tenido que por ahí vestir de dirigente pero la verdad que yo como hincha quiero ganar todo lo que juego pero está el club digamos en posibilidad de la libertad de decir bueno este año esto siempre se lo pregunto a los hinchas de Godoy Cruz siempre yo soy leproso en Mendoza millonario en la en la nación por supuesto acá hay un bosterito que no se olvida no se olvida del 9 de diciembre exitoso en este último deportivo Godoy Cruz sí siempre llega siempre está desde que ascendió la edad hace grandes campañas participa en Copa Libertadores pero nunca nunca moja loco o no bueno y yo le pregunto a mucha gente que es hincha de Godoy Cruz o que se hizo hincha de Godoy Cruz ahora porque realmente a veces los modismos tienen que ver porque uno es hincha de un club o de otro como que le falta ese paso si vamos a quemar las naves y vamos a jugar que Godoy Cruz logre algo importante que lograr algo importante ha logrado algo importante sin duda pero lo grande importante es acabar un campeonato argentino o una copa internacional esto te lo pregunto o la libertad tiene posibilidad de quemar las naves y decir bueno hemos participado seis años en la elite del federal ¿se puede aspirar a más o no? por ahora no la verdad que tiene que ver con por ahí quedar cerca del abismo si los resultados no se dan porque tenés que empeñar un montón de cosas es como muy arriesgado y es como muy arriesgado jugar al filo la billetera como te vuelvo a decir y lo económico manda sería meterse por ahí en un terreno donde tampoco te garantiza nada porque por ahí después terminás con un partido que define cosas como los San Juaninos y San Martín y aparece un árbitro tocado por la por la varita mágica y te cobra un par de penales y todo lo que armaste lo que invertiste lo que gastaste la gente que comprometiste el estado los empresarios y todo lo demás se cae se cae entonces digo porque también este fútbol de ascenso tiene este montón de cosas también está manejado en definitiva por seres humanos y así se lo puede nombrar entonces digo por ahí sortean la terna arbitral y ya un montón de directivos ya están viendo quién es y cómo se le puede llegar es terrible bueno ahora estamos en pleno posguido de eso dos preguntas en realidad una es una pregunta la otra es una sugerencia quisiera preguntarle al profe por qué no participan en la liga mendocina de fútbol mando un saludo cordial bueno digo alguna vez lo hicimos la verdad que la liga mendocina tiene categorías que van año por año la liga ribaviense tiene categorías que van cada dos años el despliegue que hubo que hacer en ese momento que contábamos con una apoyatura importante alguien que hoy ya no está pero que colaboró muchísimo con el club que es Jorge Catena teníamos hasta dos o tres recorridos de tráfico traíamos gente de todos lados para poder mejorar los equipos y poder participar año por año en esa liga mendocina la verdad que esos cuatro años fueron titánicos y después que nunca va a ser nuestra liga nuestra liga de origen y la que debemos potenciar y hacerla crecer es la liga ribaviense de fútbol como todos los demás equipos de Guaymalle Murial de Luján tienen su liga que es la liga mendocina de fútbol la nuestra es la liga ribaviense de fútbol perfecto acá dice quisiera que el señor Cabrera y toda la organización del club pusieran más ímpetu en las inferiores quienes son los que llevan adelante al club de alguna manera agradecidos por lo que hacen bueno que están agradecidos por lo que hacen pero creo que los niños de la categoría 16 a la categoría 6 merecen todo el esfuerzo del club no solo por las mayores no dice quién está bien está bien a ver vamos a hablar de digo de esfuerzos y los programas que tiene la institución a través del departamento de desarrollo de salud desarrollo social y cultura están abocados principalmente a detectar y acompañar a los niños desde que llegan al club entonces digo por eso de qué no a ver vamos otra vez de qué no estamos hablando digo los resultados deportivos o el acompañamiento del deportista si es de los resultados deportivos solamente va a ser un club excluyente claro como es un club que trata de incluir acompañamos al chico muchas cosas el club tiene digo por ahí quien manda el mensaje tal vez no conoce todas las actividades o no si como yo lo que yo no entiendo en esta pregunta Gustavo es categoría 16 a categoría 6 esas serían las categorías claro las que porque hace hincapié en esto porque esas jugarían el día se divide juegan el día sábado y son las denominadas infantilas inferiores está bien el día domingo juega la categoría 19 23 y primera cuando hablamos de lo federal y de todo y demás obviamente estamos hablando digo de primera hay un motor real que tiene que ver con ese despertar de la institución y tiene que ver con las categorías con el niño que llega desde los 4 años 5 a la institución y seguramente ahí es donde hay que volcar gran parte de los esfuerzos de la institución por eso todo este tipo digo de programas que tiene el club digo para contener para acompañar el club da clases de apoyo el club libertad se tiene que meter a la clase de apoyo bueno aquellos chicos que tienen algún tipo de problema en la escuela primaria el club también tiene su su clase de apoyo para acompañarlo en el desarrollo escolar cuando hacemos al chico a través del plan conexión salud la parte del trabajo social cuál es su ámbito donde vive la nutricionista el psicólogo este el quinesiólogo el otorrinolaringólogo el odontólogo y arrancamos principalmente por los niños digo me parece que nos estamos haciendo cargo de algo inclusive que la gran mayoría este no se hace cargo y en el club la libertad la comisión directiva ha decidido hace ese cargo de este acompañamiento genial muy bien contestado para mí me parece que está contestada la pregunta una pregunta que te quiero hacer yo Gustavo hemos hablado bastante de fútbol y has hecho mucho hincapié en que el club no termina no empieza y termina en el fútbol y que no podemos estar solamente con el resultado del domingo ¿qué otras actividades hoy están potenciadas y que hayan crecido aparte del fútbol? muy puntual así por ejemplo yo sé que tienen miles pero que vos digas hay tres o cuatro que han crecido este último tiempo bueno uno que tiene que ver con una responsabilidad social que tiene la institución este ser el único club cardioseguro de la provincia entonces yo digo a ver hablemos de hasta dónde nos involucramos en el tema expliquemosle a la audiencia que es cardioseguro claro con quien quiera debatirlo único club cardioseguro significa que el club tiene un desfibrilador que hoy debe salir este más de dos mil dólares que fue obtenido a través de un convenio entre el club las dos cooperativas eléctricas y a su vez hubo que este a través de un capacitador capacitar 40 este personas en reanimación este para el uso del desfibrilador y a su vez tener un plan de contingencia y a su vez tener alarmas sectorizadas en cada uno de los lugares que tiene el predio para ver dónde se genera el siniestro y estar conectado con el servicio coordinado de emergencia digo si eso no es este ocuparse del chiquito desde que llega al club este y vamos por ahí digo a la otra parte que por ahí no digo que la suplimos pero que la acompañamos que es la merienda también este digo merendar este en el club sabemos que los chicos la gran mayoría este por no decir todos entrenan a partir de las 18 18.30 cuando salen del colegio y sabemos que arrancan temprano las activan el colegio terminan y después por ahí se vienen entrenar entonces hay un refuerzo a través de la institución y de las mamás que colaboran digo en darlo en pedir de los padres que por ahí llevan algo para la merienda alguna torta el bizcochuelo los turrones la leche el chocolate digo a su vez también tenemos un refuerzo que tiene que ver con este el alimento también este para el niño estamos hablando de tenemos vacaciones en el club tenemos un programa que no solamente habla de jugar al fútbol sino que en épocas de vacaciones hay este la libertad del club este se ocupa como una escuela de verano y se preocupa para traer un acto de magia un cine móvil este bueno contener a los chicos cuando no están practicando el deporte sería claro mucho más fácil la bucarse no más agro deportivo el que funcione el que anda bien se queda y el que no que busque club la verdad que esa no es la meta lo desfibrillador es realmente muy importante porque mira te cuento dos cosas en el festival de Rivaia de Canta al País creo que hace tres años se logró eso a través de convenios y también como lograron ustedes no sé si estoy equivocado y en el rugby no no esto es una certificación internacional acá inclusive hay protocolos que cumplir esta certificación se paga también como es internacional se paga en dólares tiene que haber un capacitador recibido para capacitar a esos 40 a 40 actores de la institución que son el coordinador los entrenadores los ayudantes los directivos es otra cosa de la que yo estoy hablando claro hace es una certificación y digo internacional después podés digo alguien que ande con el desfibrillador bajo el brazo que sea un médico y que pueda ser claro lo que yo quería decirte es que dentro o sea eso que tienen ustedes es realmente superador claro pero porque para tratar de marcar la diferencia por ejemplo recuerdo que el rival de canta del país no lo tenía si si está bien son espectáculos muy grandes pero es importante tener un desfibrillador para un caso de una ocasión y el rugby tampoco lo tenía que es un deporte de contacto y todo lo demás está bien no sé si tiene este tipo de convenio que tiene la libertad bueno hay que tratar de llegar digo con este tipo de servicio digo cada minuto que pasa son este porcentaje de vida que se pierde entonces vos debes estar a no más de tres minutos de donde se genere este digo el hecho entonces por ahí digamos si va a ver le canta al país un festival y van 40.000 personas lo que hay que ver es cómo llegar a poder estar en esos tres minutos donde se salvan vidas y poder hacer efectivo el desfibrillador por eso requiere de estudios simulacros que también tuvimos que hacer para la aprobación esta internacional bueno que se yo son valores que por ahí no se tienen en cuenta que por ahí Volomiral Cruz Cardio Seguro por ahí le pone demasiado interés pero digo que están que cuestan la verdad que bastante uno se da cuenta de esas cosas cuando no las tenés seguramente esperemos que nunca ocurra ningún hecho y tal vez cuando las tenés no las valora Sele Jiménez dice que quiere dar un agradecimiento al presidente del club y a los profes Martini Giuli y gracias a ellos el domingo vamos a jugar la semifinal de la Liga Rivadiense vamos a la libertad vamos a la libertad bueno esto tiene que ver con el fútbol femenino el fútbol femenino que ha hecho ahí un poquito de esta corta historia que tiene el fútbol femenino de tres años de competencia digo ganarle al bicampeón que es este Montecaseros y todo su poderío en cancha de Montecaseros van a jugar la semifinal ganarle cuartos de final claro y ahora juegan las chicas y vamos de punto y bueno finalmente salimos con un triunfo ahí de cancha de Montecaseros así que la verdad que lo deportivo también a veces nos acompaña y nos pone por supuesto contentos genial vos sabés que te preguntaba porque la semana pasada o la otra estuvimos hicimos una entrevista a una chica que está presidiendo un club de futsal y hablan de por supuesto lo innovador de ese deporte la cantidad de chicos que se sienten entusiasmados con esto pero también sabíamos que ustedes tienen esa práctica esa disciplina ¿es así? claro tenemos esa disciplina hoy lo que es primera y bueno la idea es no muy lejano ya hablar de inferiores de infantiles pero bueno hoy sí participamos de los torneos locales en lo que Fuxal Liga Rivaviense va a empezar su torneo regular ahora en el mes de julio creo que va a ser ya la presentación y va a largar el torneo regular de Fuxal AFA que es distinto a lo que es por ahí FFUSA que es lo que serían los clubes de Liga Mendocina nosotros seguimos con la afiliación de IBA AFA inclusive en lo que es el Fuxal pero bueno sí desarrollándolo es más hoy están los chicos jugando un cuadrangular de Fuxal justamente ahí en Tres Asequias Medrano hace de anfitrión Tres Asequias participa La Libertad Racing de Bermejo y bueno y hay un y creo que Kumelen Pastrándame hay otro mensaje y creo que el último el último que podemos nosotros porque se nos ha ido casi una hora charlando Gustavo orgullosos de pertenecer a esta hermosa institución y acompañar siempre este proceso saludos te manda Julio Oliveira sinceramente a mí la conclusión que yo pudiera sacar de esta entrevista y ojalá no fuera la primera es que uno tiene tantas preguntas para hacer porque es muy importante los actores sociales o las instituciones intermedias ¿sí? para la función que cumplen hoy por hoy un chico que se integra a cualquier club a cualquier disciplina deportiva le hace muy bien le hace muy bien a la sociedad al deporte hace muy bien pero también el sentido de pertenencia a un club que es lo que vos recién decías Gustavo o sea acompañar y que en el medio nazca el sentido de pertenencia va a hacer que el club esté mejor cuidado que no haya ningún integrante de los que participan ahí en romper o en dañar o descuidar una propiedad del club porque es propiedad de todos entendiendo el esfuerzo y demás pero también el que está fuera aquel padre que en este momento tiene un chico de 12 13 años que también están con estas inquietudes que no saben si les gusta el básquet el fútbol el futsal no sé cualquier otra disciplina tener a alguien como en el caso tuyo que sos muy conocedor del tema a través de tantos años es bueno poderlo difundir para que la gente entienda el trabajo que se hace creo que esa fue la intención Fito al invitar a nuestro amigo Gustavo Cabrera el esfuerzo que hace la institución y muchas veces los malabares que se hacen para poder participar en competencias es más que sabido yo creo que hasta lo hemos escuchado no me acuerdo que el club dijo que que económicamente no le convenía estar en una categoría superior porque era increíble las exigencias y a medida que va subiendo de categoría siempre alguien me contó no sé si vos contaste una vez Gustavo que para ir a jugar creo que al sur no sé si de San Carlos no sé cuánto te pedían una cantidad X de policía y habían cuatro hinchas en la tribuna el club sí sí sin lugar a dudas te habían pedido por ejemplo 20 policías y habían cuatro hinchas dos viejitos sentados ahí arriba tranquilos que son del club sí si hay cosas que no tienen relación exactamente debería ser según la cantidad de disponer según la cantidad de espectadores o de la importancia del evento y demás allí empezar a no sé si presionar reglamentar una seguridad más alta pero no no se justifica por eso hay que muchos clubes que no pueden sostener eso ¿cómo sostener 20, 30 policías con 3 hinchas? y por eso nos juegan a tratar de hacer un paso más adelante y le ha pasado clubes grandes sí, sí, sí clubes grandes la verdad que para destacar porque parecería hace un tiempo que se viene hablando de la libertad y uno no quiere por ahí pecar de decir se hacen cosas que por ahí en otros clubes no se hacen pero la verdad que ha habido un si se quiere resurgimiento o una idea de volver a convocar a través de los clubes digo no solamente acá la central el mirador argentino pronto sabrás de los hinchas los gringos vamos a estar los gringos la sin de Bermejo recuperar por supuesto el club querido Paso de los Andes uno también transitó por ahí jugó este Mundo Nuevo 3 Azequias Medrano digo hay toda fénica hay toda una ebullición y a veces con más elementos con menos por ahí uno tiene la impronta de abordar otros temas porque la verdad que tiene un grupo de gente joven el jefe del departamento de salud que es Gustavo la licenciada en trabajo social que es Eugenio Agostino el licenciado en psicología que es Luca Piochet hay otra gente porque uno por ahí está abocado al día a día a cómo generar el recurso a cómo hacer para pagar la planilla a cómo por ahí mover los jugadores la camiseta sí detalles que te van consumiendo tanto y que por ahí los profesionales que están alrededor no tienen cuenta ahí quien mandó un mensaje recién es el coordinador del club el que lleva tiene que articular toda la disciplina y la utilización del predio hoy también crecimos y de una sola cancha que teníamos pasamos a tener dos o tres canchas más entonces digo también fuimos abriendo la posibilidad de seguir trayendo disciplinas y seguir creciendo y faltan cosas seguramente uno quisiera hacer más cosas seguramente también quisiera hacer más cosas y uno proyecta y la verdad que todavía no podemos terminar de tener la movilidad propia hicimos una rifa y nos agarró en la mitad del despelote del dólar entonces cuando íbamos con la platita claro alcanzó para la mitad entonces la otra mitad la estamos de a poquito generando remando para tratar de finalmente sacar ese colectivo y tener movilidad que el club también tenga su movilidad propia pero que tampoco no es solamente para ir y jugar a la pelota también para poder hacer un viaje de estudio tener un vehículo una movilidad propia bueno digo abrimos tratamos de abrir un poquito Gustavo querido vos dijiste algo nos gustaría tanto hacer que a nosotros nos gustaría muchísimo seguir la entrevista pero la tenemos que terminar porque ha sido extensa hay millones de preguntas más para hacerte o sea que ojalá en algún momento quieras volver si te sentiste cómodo y bueno felicitaciones de parte de nosotros todos los integrantes y yo creo que toda la sociedad arribadaviense tiene en alto digamos el estigma por el Club de la Libertad bueno tratamos de ser en lo deportivo representativo y bueno y también en lo social así que agradecerle esto no tiene que ver con uno solo tiene que ver con una comisión directiva con coordinador profe entrenador digo cada uno pone lo suyo para digo que esta idea que tenemos se siga desarrollando digo se mantenga y que la verdad que después quede como decía a través del tiempo esa pertenencia o ese si yo pasé por la libertad y te generó un grato recuerdo y por ahí las ganas de volver o de seguir colaborando con el club bueno que no se te olvide que nos vas a enfrentar a los gringos en cualquier momento estamos de vuelta en las pistas ojalá esa camiseta en este momento estamos ahí en este momento como yo siempre me pongo en contra tuya vamos a la libertad y el semifinal semifinal de femenino de fútbol femenino y estamos también en Liga Rivadince esperando ahí por los cuartos de final terminamos primero en nuestra zona y estamos esperando también en lo que es primera por cuartos de final y bueno ya empiezan también los cruces de mandarles salud a todos los chicos los entrenadores y los padres empiezan los cruces también que viajamos a la dormida ya de octavos de final de inferiores infantiles en nuestra liga también buenísimo genial bueno gracias Gustavo gracias chicos gracias Gustavo vamos a una pausa porque nos está esperando nuestra querida amiga Claudia Barros con su segmento sí